Miren, entre las afectaciones por las lluvias están los baches y calles y carreteras, situación que empeora cuando pasan años, años en que las autoridades atiendan y reparen vías de comunicación afectadas, tal como ocurre con esta vía que une a dos delegaciones, sí, de Toluca, capital del Estado de México. Los habitantes de las comunidades de Felipe Tlalmimilolpan y San Juan Tilapa en Toluca ya perdieron la cuenta. No saben si son seis u ocho años los que han pasado desde la última vez que una autoridad reparó el camino a San Juan Tilapa, una vialidad principal ubicada en la zona sur del municipio. Hoy se encuentra llena de baches. Algunos son rellenados con escombro y arena para evitar que los autos caigan, pero la solución dura muy poco. Ya tengo aquí casi ocho años viviendo y nunca hemos visto que arreglen nada más los señores que pasan con desprendicio y eso andan tapando las calles y no, nunca han hecho caso. La suspensión, se nos han volado las, ¿cómo se llaman? Las rótulas. Sí, está muy mal esta calle. El problema no solo afecta a quienes tienen vehículos, también a quienes utilizan el transporte público. Si bien hay rutas de transporte urbano, la mayoría de los taxis se niegan a entrar a la zona para evitar averías. El servicio de taxis, todo eso, pues no te quieren hacer servicios aquí a tu domicilio, porque va a decir la carretera que está mal, que no se puede, ya sabes, los detalles de carros que se van a descomponer y todo eso. La ciudadanía pide que el gobierno municipal intervenga. Son aproximadamente tres kilómetros de carretera los afectados en ambos sentidos. Pese a la relevancia de la vía y los reportes hechos anteriormente, no ven intención de atender esta problemática. Con información de Alberto Zip, NMAS.